Volvemos al piso y estamos con mucha más información aquí en Conexión Sur, el noticiero de Berazategui. Se teme que pueda recrudecerse la situación en cuanto a la gripe, es por eso que hay alarma en diferentes sectores del conurbano bonaerense y en el municipio de Berazategui. La municipalidad ha salido a la calle, en este caso a través de su área de salud, para vacunar a los vecinos. Esto lo están haciendo en La Pietronal 14, donde atienden a la gente desde la mañana hasta la tarde para vacunarte de forma gratuita. Aprovechalo, reiteramos, lo puede hacer cualquiera y te lo vuelvo a comentar, es gratuito. Hacelo. Estamos realizando la campaña masiva de vacunación antigripal, como todos los años, se desarrolla acá en nuestro municipio de Berazategui, organizado por Medicina Preventiva, dependiente de la Secretaría de Salud. Consiste en afectar a todos los grupos, niños, adultos, gente de riesgo. Toda la población en general. Es totalmente gratuito, solamente concurrir y se lo vacunan. Aproximadamente tenemos 500 pacientes más o menos que hemos vacunado. Vamos a estar hasta fin de mes. Lo importante de esta campaña es que la gente tome conciencia para crear inmunización y que la gripe sea cada vez más leve. Aproveché que pasaba por acá y vine a colocarme la vacuna antigripal, que es importante en estos tiempos feos. Es prevenir. Me estaba vacunando para la gripe. Está buenísimo. Es muy bueno que sea gratuito para que la gente tenga más accesibilidad a todo este sistema de salud, que es bueno. Por eso, repito, gratuito es mejor, porque no se evita unos gastos que hoy por hoy no lo podemos ofrecer. Muy, muy lindo esto y que sigan haciendo todas estas campañas, no solo para los niños, para todos, para nosotros, los mayores, los jubilados. Yo ya estoy jubilada hace dos años y bueno, así que buenísimo. Seguimos con la salud porque también en otro orden de cosas, el municipio de Garazatea ha informado que a través de su Secretaría de Salud ha bajado la mortalidad infantil en ese distrito. Hicimos un informe. Según las Naciones Unidas, ellos contemplaron que hay ocho objetivos de los que no puede dejar de cumplir, que son las metas como para tener una mejora en la calidad de vida, que son como fundamentales. Uno de esos objetivos es justamente la reducción de la mortalidad infantil a un dígito. En el 2015 pudimos registrar la tasa más baja de mortalidad infantil, que fue del 9, o sea, 9 muertes cada mil nacidos vivos. Tener esta tasa significa que todo el esfuerzo que uno viene haciendo con políticas de salud pública, ahora se ve reflejado en esto. Así que el trabajo que se viene llevando desde años, desde que existe la salud pública y la Secretaría de Salud, cada vez está bajando la mortalidad, cada vez son menos nuestros niños que se mueren. Nosotros trabajamos sobre las causas evitables. Entonces, ¿esto qué significa? Cada vez estamos un poquito más cerca de la mamá y del bebé. Evaluamos estos casos, vemos todo, la edad materna, si tuvo antecedentes, obstétricos, bueno, qué pasó. Y lo que se ve es que a la cabeza de la mortalidad infantil está el hecho de los nacimientos prematuros. En el año 2000, en donde se generó una ordenanza, ¿qué implica esta vigilancia? Bueno, desde saber qué pasó con esa mamá, cuántos controles tuvo, si estuvo bien contenido durante todo el periodo del embarazo, cómo fue atendida en el parto. Vemos el tema de cómo vive esa familia, el trabajo con los pediatras, con los generalistas, para que, bueno, reciban al bebé en su primer control, que son dentro de los primeros 7 a 10 días después de nacido. Que tengan toda la contención estas mamás cuando nace el bebé y, bueno, toda la consejería que necesitan para que, bueno, para que ese nene no sufra complicaciones. Sabemos que esto se puede ir mejorando día a día, ¿sí? Y es hacia donde apuntamos. En otro orden de cosas te vamos a contar una situación crítica que están viviendo los trabajadores de una empresa de plástico en la calle 21 y 112 de Berazategui. ¿Por qué allí ha habido despidos, según ellos, injustificados y que tienen que ver con acciones gremiales que ellos, los trabajadores hablo, quieren llevar a cabo? Estuvimos junto a su reclamo. En este caso te cuentan en esta nota qué están pidiendo y por qué han despedido a estos empleados. Mirá, esta es una compañía de la industria del plástico que nosotros hemos convocado a elecciones el día jueves pasado. Tenemos cinco candidatos postulados y de los cuales hoy nos encontramos a primera hora de la mañana con la despedida de uno de los candidatos. Los despidieron por el solo hecho de postularse como delegado. Esto es sistemático, o sea, porque ellos vienen despidiendo a medida que se postulan, los vienes despidiendo. O sea, no es que es la primera vez. Los trabajadores se cansaron y bueno, estamos acá apoyándolo. Intenté entrar esta mañana, como todos los días, y el muchacho de seguridad me dijo que no podía entrar a la empresa. No me dio un justificativo de si me suspendieron, si me echaron. Como te digo, no me dejaron ingresar, después me llamaron, querían hablar, pero yo ahora necesito hablar con los compañeros que estamos como delegados, postulados a delegados y con representantes del sindicato. O sea, la empresa fue notificada oficialmente por el gremio, o sea, aquellos son los candidatos. Y a partir de ese momento empezaron las persecuciones sistemáticas. Estamos cansados del manoseo que hace la empresa, ni siquiera podemos tener diálogos con ellos. A veces que planteamos algo, directamente no se puede, para ustedes no hay. Estamos cansados de eso, nos organizamos, tratamos de postularnos y ahora tenemos la baja de un candidato. Así que estamos luchando por la mejora de nuestro puesto de trabajo, simplemente eso. Ahora estamos por una causa de un compañero que echaron, sin causa. O sea, nos dijeron que lo despidieron, pero no nos dieron una causa. Y la gente se plantó a hacer esta manifestación porque no sabemos si el día de mañana seguimos nosotros laburando también acá. Siempre la respuesta de ellos fue no, no, no sé, más adelante lo vemos. Todavía no están, la empresa no está nunca en condiciones de darle alguna mejora a los empleados. No hay nunca una mejora, lo único que hay es presión hacia los empleados y vos tenés que laburar más, laburar más. Y si no te gusta, ahí tenés la puerta. La gente está totalmente cansada del manoseo. No solamente ha habido despidos en esa empresa de plásticos de Berazategui, sino que además también han denunciado los trabajadores de otras empresas que han habido despidos. Esto es en el marco de la crisis que está viviendo el sector industrial, no solamente en Berazategui, sino además también en muchos puntos del conurbano bonaerense y del interior de la provincia y por supuesto también de la Nación. Recordemos que la semana pasada te estuvimos contando de la baja de la producción de la empresa textil, casi un 60%. Es una dura situación que tiene que ver con la suba de las tarifas, sobre todo de la luz del gas, y además también con la posibilidad que le ha dado el nuevo gobierno de la apertura de importaciones. Entonces las empresas locales prácticamente no pueden subsistir y obviamente lo primero que hacen es despedir su personal. En otro orden de cosas, nos vamos a ir a un corte publicitario. Tenés noticias breves, pero tras la pausa, quedate. Viene Ezequiel Martino para hablar de Berazategui, porque a ver qué pasa con este equipo de Marcelo Filipe que empató en Rosario para saber si sigue o no en el tren de ascenso. Quedate. Advierten que Argentina deberá importar trigo por primera vez en la historia. debido a la falta de calidad de la producción local. Firmaron dictamen para que el 17 de junio sea feriado en conmemoración a Martín Miguel de Güemes. El proyecto es del Frente para la Victoria y el macrismo está en contra. Se profundiza la ola de calor en India y las temperaturas ascendieron a un récord histórico de 51 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!